Nada te prometo, porque nada tengo, quiero que conozcas toda la verdad Yo nací de pobre, lo quiso el destino, mas también los pobres tienen derecho de amar Tienes que quererme, sin mirar los trapos que cubren el cuerpo y la vanidad Yo te entrego mi alma, entera y desnuda, y prometo amarte con sinceridad Amor de pobre solamente puedo darte, amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa esa propuesta de cariño, dímelo ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni es pecado, es la más linda intención del corazón Si te decides a quererme te lo juro, voy a cuidarte con cariño y mucho amor Elba de Bosario de... Elba de Bosario de... Yo tengo... ¿Cuánto yo tengo? Oye, se me olvidó Oye, Lucy ¿Y qué le pasa? ¿Y qué es mi orgullo de edad? No, si tengo dos edad, pues que por eso La que tengo en la libreta Yo tengo en... ¿Cuánto se llama? Porque después me cambiaron a mí, me cambiaron el nombre, me cambiaron toda la fecha Yo... Tendría 87 años ¿Cuántos años? ¿Cincuenta y dos? ¿Cuarenta y dos? ¿Cuarenta y dos? ¿Cincuenta y dos? ¿Cincuenta y dos, cuarenta y dos, cuarenta y dos, cuarenta y dos, cuarenta y dos ¿A cuál es? Mi historia es más Porque yo llegué de... del norte aquí, de Salamanca llegué aquí Y... y llegué arrendando, ahí a la calle La Cera Y de La Cera, la señora me cobraba de diario por la casa Por el arrenda Y por eso fue todo que yo me servía de dinero Porque... como estaban vendiendo aquí, supimos que vendían aquí Y lo vendían para acá Cuando yo conocí el cerro, era puro calito, cerro Pero después, ya cuando... Quisieron vender, cortaron todo, ya que eran puro pasto, eran arbustos No eran árboles, eran arbustos Tierra, pues si no había... no había nada acá, menos ahí había escalas, abuela Sí, todo se trabajó por junta de la... de junta... hicimos una junta de vecino acá Y eso se trabajó... trabajamos todo para poder tener la escala Y cada vez que llegaran las nicos acá al... a la... ¿cuántos quieran? Al paraerocho, llegaron primero Y de ahí no sacaron las nicos, no se las hallaron para arriba Fueron más pillos y ya... Oiga, gracias a Dios Que yo nunca sufrí por el... que me haya quedado... sin casa Pues... temporales Pues que... Cuando llegamos aquí, mi marido empezó a bajarme en la casa Ya no era tan... que era buena la casita que teníamos Por lo menos no solo llovía ni solo volaban los techos Y ya después... y aquí me llegaba mucha gente cuando... Y se les volaban los techos Llegaran a... aquí a la casa para que las tuviéramos en la noche Sí Y yo como era... como era angelito me las recibí No, no cambió mi desarrollo No me voy desde... Porque si... y ya crié todos mis niños de... una vida aquí pues ¿A dónde oír andar? No Sí, digo, yo pensaba... Y haber vendido mi casa Y haberme ido, pero no... Después me arrepentí... No, para qué... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.